¿Qué tal amigos del dron? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para que nuestros drones vuelen bien y sin problemas que no es otro que la batería Las baterías que llevan los drones son baterías lipo son baterías que son muy delicadas, se pueden llegar a hinchar como vemos en esta batería y pueden producir explosiones y ser un peligro para nosotros, para nuestra casa Yo lo que hago para intentar que las baterías se mantengan bien es nunca cargarlas al acabar el vuelo, esperar que la batería se enfríe como media hora o una hora y después colocarla en su cargador, en este caso yo tengo el de LeChain colocar la batería y cuando la luz se pone verde, quito la batería para que no se siga cargando y se sobrecaliente Cuando las almaceno para que vayan a estar bastante tiempo las almaceno al 30-40% de su capacidad que dicen que también hace que la batería no pierda calidad y no se estropee ni se hinche A la hora de guardar las baterías y almacenarlas, como hemos dicho al 40% es importante guardarlas en un sitio que sea ignifugo Yo en este caso acabo de comprar hace poco esta caja de municiones que es hermética y que me ha costado, dos cajas como esta me han costado 20€ en Wallapop Mis baterías caben perfectamente y la verdad que van muy bien Bueno pues aquí tenéis las dos cajitas que he comprado, como os digo me han dejado las dos por 20€ La verdad que están bastante bien, son herméticas, las baterías caben perfectamente como veis Yo en este caso estoy guardando las cuatro que tengo de LeChain, pero vamos ahí te caben pues como 20 baterías o más yo creo Y la verdad que cierra bastante hermético, tiene una goma arriba, la dejas cerradita y para transportar nuestras baterías y para tenerlas en casa estando tranquilos pues la verdad que está muy bien por poco dinero Chicos, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros y nada, buenos cielos para todos Un abrazo, chao